¿Qué es la pasteurización? Te lo explico en un minuto. Todos hemos visto en los envases de leche la leyenda producto pasteurizado y por cultura general nos remontamos al nombre de Luis Paster con la idea de que él inventó la pasteurización pensando en los lácteos, pero no. Lo que trataba de hacer en 1864 era encontrar una manera de eliminar los microorganismos que deterioraban los líquidos comestibles, pero en el vino y la cerveza, ya que estos se ponían amargos con el tiempo. Al elevar la temperatura del vino hasta los 44 grados por un periodo corto de tiempo, Paster consigue casi esterilizarlo por completo. Y es que la pasteurización consiste en elevar la temperatura de un líquido para eliminar estos agentes patógenos como bacterias, moho, protozos, etc. Esterilizándolo lo más posible sin llegar a alterar su sabor o propiedades, como en el vino, cerveza o jugos. Es hasta 1907 cuando Charles North aplica este conocimiento a la leche, eliminando así microorganismos peligrosos para el consumo, causantes de muchas enfermedades e incluso muerte infantil. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.